La Universidad de Sevilla ha patentado un filtro de sal para la conservación de restos arqueológicos cubiertos en edificios rehabilitados. Hoy nos encontramos en el Antiquarium para que nos explique esta patente el investigador de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Pablo Millán. Es una patente para la conservación de restos arqueológicos in situ, que es el resultado de una investigación, sobre todo, más que de una investigación, de un problema que, como arquitecto, he tenido a la hora de intervenir en los edificios patrimoniales. El problema surge cuando aparecen restos arqueológicos. ¿Qué hacemos con los restos arqueológicos? Es la gran pregunta. La patente surge de eso, de un problema de cómo conservar los restos arqueológicos in situ en los edificios intervenidos. Es controlar el aire que le entra y que le sale a los restos y luego hacer pasar ese aire que le entra, hacerle pasar por una cantidad mayor o menor de sal. En un principio fue con sal anidro. Al final acabamos probando por la sal normal, es decir, el cloruro sódico normal. Vimos que funcionaba y no solamente que funcionaba, sino que al ser una cal hidratada se desprendía con más facilidad el cloruro sódico que impregna el aire y que, por tanto, conserva los restos. Hicimos también pruebas de rotura de piedra, con lo cual veíamos que no solamente no servía para impedir que se generara cualquier tipo de vegetación dentro del ambiente, sino que la sal también servía para endurecer, por así decirlo, la cáscara de la piedra cuando se deja vista. Cuando tenemos el nivel freático tan cercano como pasa aquí en Antiquarium, la humedad es bastante alta. Entonces, agentes como el calor de los focos o la misma humedad que genera las visitas de la gente y tal, pues el ambiente evidentemente se va cargando de humedad. La patente plantea unos filtros por los cuales nosotros impulsaríamos y extraeríamos el aire. Todo el aire que se metería irían pasando por un tamizado de sal, por un filtro de sal que se ha conseguido gracias a la disolución de sal en un textil. Entonces, esta sal impregnada en el textil, pues en función de la cantidad mayor o menor de sal, pues sería el filtro mayor o menor. Ya se han intervenido en dos excavaciones arqueológicas con esta patente, una en Porcuna y otra en Estepa, aquí en la provincia de Sevilla. Y a los dos, la verdad, hay que decir que están funcionando bastante, bastante bien. ¿Qué ha supuesto para la Universidad de Sevilla esta investigación y sus resultados? Pues mira, creo que para la Universidad de Sevilla, por un lado pionera. Una gran dosis de innovación, sobre todo por la aplicación combinada en arquitectura, de una parte tecnológica, de una parte química y de una parte científica. Y sobre todo, y lo que a mí, por ejemplo, más me interesa, de una parte patrimonial. Desarrollar esta patente en un contexto en el que ahora mismo se dice que la intervención patrimonial está creciendo a un nivel exponencial, pues es un reto, es un reto porque consolidar una patente y sobre todo explotar una patente así, pues puede suponer para la Universidad un respaldo de innovación bastante importante. La Universidad de Sevilla